Cada cocinero cocina a su manera, pero tú, mi santa, puedes cocinar tu sofrito como tú quieras. Eso fue lo que yo te dije, mi amor, que te encanta hacer ciencia. Señoras y señores, con ustedes, su cantante, Milagros Carrasco. No sé qué me está pasando últimamente que escucho algo y pienso en ti. Debe ser la época, ¿verdad? Yo creo que sí. Luego lo encontré ahí en el jardín, oyendo esa canción vieja que le gustaba a mamá. Y estaba bailando como si mamá estuviera con él. Eso sí es preocupante. Ay, Dulce. Yo sé, sí, yo sé. Ayúdame, mi amor. No sé qué decirles. Impuestos sin pagar, multas por atraso, deudas de varios miles de dólares que no se han saldado. Dios mío. Corazón, él está tan raro. Papá va a perder la cafetería. Hay que cambiarle la imagen al restaurante. Tenemos que estar en la cafetería el 2023. ¿Así? ¿Cómo? Tenemos muchos clientes. Ay, buenísimo. Haría falta un año. Un año para que la cafetería se recupere por completo. Mi recomendación es que vendan la cafetería lo antes posible. ¿Cómo vendir? Papi no puede perder lo último que le queda, Alta. Eso no es lo último que le queda. Nos tiene a nosotras. ¿Y nosotras qué tenemos? Nos tenemos a nosotras mismas. Y eso debería ser suficiente. Mi arbolito ya comienza a florar y poco a poco más sombra me da. Siempre tan fuerte, tan alto y valiente, y juntos nada nos pasará. Mi arbolito no se quiere rendir. Mi arbolito no se quiere rendir y yo lo cuido porque es parte de mí. Yo abrazo su tronco y lo aprieto más fuerte y lucharemos para sobrevivir. Sus ramitas ya crecieron tanto y tanto y tanto y nos tomamos de la mano por fin. Creces cuando crece el amor. Creces cada paso que doy. No importa la lluvia, tus hojas codijan porque juntos nos abres el valor. No importa la lluvia, tus hojas codijan porque juntos nos abres el valor.